Hay muchas cosas buenas que a cualquier jugador le gustaría tener, pero bueno, a mí me tocó ser como soy, a él como él, y cada uno es como él, pero sin duda que Cristiano tiene muchísimas cosas que a cualquiera le gustaría tener. ¿Vio? Su pierna izquierda no está mal. A lo mejor sí, la pierna izquierda. Yo tampoco soy muy mal de izquierda, no estoy mal, pero su pierna izquierda me lo puede ser un poquito mejor que la me. Ok, creo que eso es todo el tiempo que tenemos para este press talk. Yo me quedo con las dos, 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 con las dos.